Yupik, casa de apuestas 100% mexicana. Apoya el talento local. Conoce a nuestra primera estrella y representante, Moisés Andriazi, jugador de los Astros de Jalisco. Ganador del premio al novato de la temporada 2019-2020 y del concurso de 3 puntos en el Juego de las Estrellas. Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Moisés Andriazi, jugador de baloncesto profesional. Y estoy muy feliz y entusiasmado de poderles compartir que estoy trabajando con mis amigos de Yupik, Sportbook 100% mexicano. Además que son los patrocinadores oficiales de Astros y Charros de Jalisco. Esténse preparados para las promociones que les vamos a traer para que sí, ustedes como yo, puedan vivir de los deportes. Yupik te da el 20% de retorno semanal en tus pérdidas. Obtén tu bono de regalo. Con Yupik, siempre ganas con sus determinadas condiciones.